historias de facebook número 3 hola amigos de rumbo 18 sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo la tercera parte de historias de terror de facebook son dos historias muy buenas que espero les gusten me gustaría invitarlos a suscribirse al canal dejar su like ya que nos ayuda demasiado también los invito a seguirme en facebook como rumbo 18 sin más que decir los dejo con el siguiente vídeo no dejes llorar a los bebés en las noches la abuela siempre nos contaba historias que a lo largo de su vida habían ido acumulando muchas de ellas como experiencias propias fue conocida en el pueblo por sus dotes de curandera y todos acudían con ella para curar a sus hijos de empacho espanto y mal de ojo entre los muchos consejos que nos daba nos decía siempre con mucha seriedad un bebé es lo más parecido a un alma pura un ángel encarnado si estando embarazada oyes a tu bebé aún no nacido o llorar dentro de tu vientre no se lo cuentes a nadie porque este pequeño viene con dones de sanación o de adivinación si lo haces tu niño no desarrollará sus dones y siempre padecerá de dolores de cabeza y será muy sensible a recibir los malos y no se lo cuentes a nadie los bebés sobre todo los recién nacidos tienen un llanto muy especial que puede ser escuchado más allá de este plano y es que su mollera aún no cierra y su llanto hace eco más allá de este mundo por todo esto no dejen llorar a los bebés por las noches ya que pueden atraer a seres y entes que atraídos por la naturaleza de su alma se acerquen a él ya que sobre todo estas malas energías se manifiestan por las noches pueden atraer a brujas que busquen chupar su energía vital para mantenerse jóvenes también podría atraer a los duendes o chaneques que vengan a llevárselos para jugar con él y perderlo en su mundo nahuales y hasta la mismísima llorona si el bebé aún no es bautizado estará más vulnerable ya que en el bautismo se protege su carisma mientras tanto coloquen las tijeras abiertas debajo de su almohada coloquen guirnaldas de ajos en las puertas coloquen un hilo rojo en su muñeca izquierda y un ojo de venado colgando en su ropita pero ante todo no no los dejen llorar mucho tiempo en cuanto empiecen a llorar atiéndalos de inmediato carguen y arrullen a sus bebés cambien los pañales o denles de comer lo que se necesite pero nunca nunca dejen llorar a sus bebés por la noche la muerta que se fue a la iglesia cuentan que hace muchos años en un pueblo cercano a la ciudad de oaxaca vivía una hermosa joven llamada carmen que en todas las tardes sin falta asistía a la iglesia tenía el hábito de pasar varias horas rezando frente al altar muchas veces ya de noche los monaguillos el sacerdote tenían que pedirle que se retirara para poder cerrar sin decir una palabra carmen se retiraba al día siguiente ocurría lo mismo se dice que desde niña carmen quería consagrarse a dios y su mayor deseo era ser monja pero la muerte de su madre tuvo que quedarse al cuidado de don bartolo su padre don bartolo era un hombre estricto y tenía gusto por el alcohol al que dar vido se tiró por completo al vicio vendió propiedades ganado y toda clase de pertenencias gastó todo su dinero en parrandas y mujeres luego se vio obligado a pedir prestado el papá de carmen adquirió una cuantiosa deuda con don severiano un viejo rico hacendado a quien todos en el pueblo temían por abusivo y violento el hacendado era viudo y se decía incluso que él había matado a sus anteriores esposas por estar enfermo de celos y de haberlas acusado de engañarlos con otro pasó el tiempo y como don bartolo no podía saldar su deuda con don severiano le ofreció como moneda de cambio a la hermosa y virginal carmen de apenas 16 años de edad obligada por su padre carmen fue condenada a vivir una vida miserable al lado del rico hacendado que en el lugar de cuidarle protegerla la maltrataba la golpeaba y la humillaba a su mayor antojo carmen tenía prohibido hablar con hombres en algunas ocasiones después de propinarles sendas golpizas sin ningún motivo don severiano se ausentaba por viajes de negocios otras veces después de abusar y golpear a carmen salía de fiesta con otras mujeres y regresaba al día siguiente borracho y acusando a carmen de infiel como a sus anteriores esposas ante tantas vejaciones y horrendos maltratos carmen sólo se encontraba consuelo acudiendo a la iglesia lugar al que iba escondidas del hacendado con ayuda de una criada pues tenía estrictas órdenes de no dejarla salir pero se las arreglaba para hacerlo pasó el tiempo y una noche misteriosamente después de tres días de no haber ido a la iglesia un poco sorprendido el sacerdote se acercó al carmen para decirle que le habían extrañado esos días pero que ya era hora de cerrar el templo y tenía que retirarse a diferencia de ocasiones anteriores esta vez carmen ni siquiera hizo el intenso por pararse siguió ahí hincada y rezando como si nunca hubiese escuchado al padre una larga mantilla cubría su rostro un poco exasperado el cura le habló más energético mientras avanzaba hacia ella ya cerca el padre observó que bajo el vestido de carmen corría en el piso un hilo de sangre alarmado le preguntó qué le pasaba al tocar su hombro la sintió fría como el hielo en ese momento carmen volteó y el padre observó que en el pecho tenía dos profundas heridas de las cuales brotaba aquel hilo de sangre saqueme de ahí padre bajo el manzano quiero descansar en paz dijo carmen mientras se derrumbaban los brazos del clérigo el cura no entendió en su momento las palabras de la joven y alarmado comenzó a llamar a los monaguillos para que la ayudaran inexplicablemente la joven desapareció de los brazos del sacerdote al igual que la mancha de sangre en el piso todos quedaron mudos de la impresión y un profundo escalofrío recorrió sus cuerpos cuentan que el sacerdote comprendió entonces que a quien habían estado esa noche en la iglesia había sido el fantasma de carmen cuya alma andaba en pena buscando el descanso eterno el padre subió al campanario y repicó las campanas para reunir al pueblo frente a la iglesia los pobladores enardecidos por el relato del cura y los monaguillos fueron a la hacienda buscaron bajo el gran árbol de manzana y ahí enterrado encontraron el cuerpo de carmen quien según se supo tres días antes había sido asesinada de dos puñaladas en el pecho por el hacendado quien la descubrió que salía de la hacienda y acusó de tener un amante cuenta la leyenda que los pobladores detuvieron al hacendado le hicieron cosas horribles lo hicieron caminar a golpes hasta la plaza del pueblo y ahí terminaron con él el padre de carmen murió en total miseria y su cuerpo fue encontrado calcomido en los alrededores cuentan que hasta la fecha principalmente en las noches de luna llena en aquella hacienda abandonada hay quienes afirman haber visto a carmen pasearse cerca del árbol de manzana otros más que la han visto entrar a la iglesia del pueblo lugar en el que aseguran aún después de muerte llega a rezar créditos a quien corresponda